Muy buenas a todos gente, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of Duty Warzone y nada chicos como siempre pues seguimos con los vídeos de las mejores clases y en este caso pues bueno como no podía faltar la DMR que ahora como sabéis pues bueno es el mejor arma del juego y bueno yo os voy a traer para que la aprovechéis rápido porque seguramente que la nerfearán la mejor clase en mi opinión vale y yo creo que es la que lleva la que llevan todos los pros que están haciendo récord mundial escrito con este no así que bueno os lo voy a enseñar rápidamente en la bocacha le vamos a poner el silenciador agencia y como siempre que es el único que nos da ese silenciador de sonido más ese plus de alcance de daño vale chicos en cuanto al cañón le vamos a poner el de 41,4 cm de titanio ya que es el único que nos da cadencia y no nos quita ese control de oscilación que digamos que es el movimiento que hace el arma de arriba abajo vale y este que nos quita el control de tanto retroceso vertical como horizontal así que le vamos a poner el tercero el de 41,4 cm vale en cuanto al acople bueno como siempre el agente de campo vamos a poner este que nos da el control de retroceso tanto vertical como horizontal y esta arma además que es semi automática súper importante para no para no fallar ninguna bala a la cabeza como sabéis que como habré puesto en el título que mata de dos balas o sea súper importante este accesorio vale en cuanto al cargador vamos a ponerle el de 40 proyectiles tenéis dos opciones o el cuarto o el último vale este creo que apunta un poquito más lento el arma pero recarga más rápido vale así que el que queráis o el de 40 proyectiles el stanach o el rápido el que vosotros queráis. Por último chicos en cuanto a la mira pues bueno eh todos los propios bueno estoy viendo estoy viendo que llevan la x3 pero la x2 va muy bien también la house more también va muy bien la que queréis vale pero yo creo que la más cómoda es la x3 porque no tiene tanto zoom pero tiene un poquito de zoom que para dar con estar más desde lejos pues viene genial así que bueno esta ha sido la clase chicos espero que os haya gustado y como siempre si es así dejar un like en comentarios cualquier cosa que contesta todo y suscribiros para no perderos ningún vídeo así que nos vemos chicos adiós